A todos los compañeros maestrantes de la carrera Pedagogía, Historia y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Chimborazo, les saluda el grupo Cosmovisión Andina. En nuestro trabajo etnográfico va a ser referencia a las artesanías que tiene el Cantón Buano, en este caso de las alfombras. Hemos querido recurrir para tener un poco más, para ampliar más esta linda historia de las artesanías, en este caso de las alfombras, presentarles al máster Luis Castelo, que es historiador guaneño. Él nos va a ayudar a contar de cómo se inició esta artesanía. Bueno, pero más antes quisiera preguntarle, máster, ¿por qué se le conoce a Guano como la capital artesanal del Ecuador? Saludos amigos de la universidad, un gusto poder responder las preguntas que tú me das. Bueno, con respecto a Guano, se le conoce como la capital artesanal del Ecuador y es debido a que a través de la historia, a través de toda la existencia, a través desde la época indígena, antes de la conquista de los incas, de la conquista de los españoles. Guano ya se caracterizaba a través de la cultura de los puruguayos, se caracterizaba por ser artistas, alfareros. Por eso es que son muy conocidas las culturas de Tungahuan, de San Sebastián, de Guabalaj, de Lempata, entre las más conocidas. De ahí, posteriormente ya con la conquista de los españoles, es que vieron las habilidades que los indígenas tenían y los utilizaban en los obrajes, haciendo los famosos paños, las famosas bufandas, ponchos, que eran llevados inclusive a Colombia, a Panamá, a ser vendidos por los españoles. Luego de la conquista se transformó ya en una artesanía local, y teniendo más relevancia la elaboración de las alfombras. También los paños durante muchos años fueron artífices de la economía de aquí, del cantón. También hubieron la fabricación de las esteras, con las totoas, la elaboración de sogas de cabulla, que inclusive éstas eran vueltas llevadas en forma de sacos hacia Guayaquil, que servían para acomodar la sal en grano, para ser expendida a todo el país. Entonces, posteriormente se vino la decadencia de la cabulla por una plaga que hubo aquí en la ciudad, en el pueblo de Guano, y la gente empezó a lanzarse vuelta a la elaboración de las alfombras. Entonces, ese sería el inicio de la elaboración, más allá de las alfombras. Cuéntenos, Luis, ¿en qué época aproximadamente se desarrolla esta artesanía de las alfombras? Bueno, una fecha específica no se podría dar, pero hay datos de que ya a principios de 1910, por ahí ya se empezó a elaborar en forma masiva ya las alfombras. Y es que por los años de 1940 ya las alfombras de Guano ya eran reconocidas a nivel nacional. Inclusive hay una alfombra que fue donada a la Casa Blanca por la familia Ayauca Pancho, que viven todavía sus descendientes por el sector del barrio Espíritu Santo, aquí en Guano. Entonces, las alfombras de Guano siempre fueron reconocidas ya posteriormente a nivel mundial, eran exportadas a países de Europa, ¿no? Entonces, ese fue el auge entre los años 1970, 1980, más o menos. Sí, hasta ahí fue el auge. Entonces, aquí en Guano toda la gente hacía alfombras. Sí, sí. De ahí viene el himno aguano también, pues, ¿no? Cada casa guaneña es un taller, porque la familia entera se dedicaba a elaborar las alfombras. Las alfombras habían de diferentes tamaños, desde un metro por un metro hasta de 12 metros de altura. Entonces, fueron muy reconocidas las alfombras. Bien. Nuestra compañera Mónica, quisiera también hacerle algunas preguntas sobre esta situación de las alfombras. Bueno, Nuchito, quisiéramos también que tú nos cuentes sobre cuáles han sido las familias o las personas que más se han dedicado a la elaboración de las alfombras y cuáles han destacado. Bueno, yo creo que todos han destacado. He tenido la oportunidad de conocer a obreros que han sido excelentes, elaborantes de las alfombras, pero siempre ha habido alguien que sobresale en este caso. O yo digo, con un poco más de suerte que tuvieron y fueron sus trabajos reconocidos en esos momentos, porque para mí todos los trabajos de los guaneños deberían haber sido reconocidos. Pero para nombrar nada más, por ejemplo, la familia Ayauca Pancho, todas las familias de Ayauca que se han dedicado a esta labor, familias Pilcos, familias Cando, quien va quedando en la actualidad, Don Honorio Colcha, que es muy reconocido. Pero inclusive la familia hicieron, si no me equivoco, una alfombra de 20 metros hace unos 5 años atrás. ¿Sí?